¿Qué tal mis queridos amantes de la buena melodía y seguidores de Fabián Marín, el sonero y la fantástica música colombiana? Iniciando semana con toda la energía y con toda la melodía hecha por colombianos, hoy nuevamente quiero atraer a colación al maestro tolimense Antonio Toño Castro. Esta vez acompañado de la orquesta Renacimiento que en el año 1989 en este álbum bajo el sello Victoria Salsa Pa' Bailadores graban este excelente cover del famoso tema Corazón Borracho. Espero les guste y disfruten de esta gran versión al estilo colombiano con el maestro Toño Castro. Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué para olvidar una pérdida Tener que llevar este corazón borracho Y sufrir los desprecios y el mochor no queda la bebida Total para que si ya nunca olvidaré su nombre Ya puedes comprender lo que ha quedado del nombre Maldito licor Maldito por ti nada más Que está acabando 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 Con mi vida Conmigo y nada más A ti yo me entregué Todito, todo Para olvidar A una pérdida Maldito por ti Maldito por ti yo me entregué Maldito por ti yo me entregué Para olvidar A esa pérdida Maldito por ti ¿Qué está acabando con mi vida? Maldito por ti yo me entregué Para olvidar a una perdida Oye, ¿y tú tal para qué? Si ya nunca olvidaré su nombre Déjame que yo te ame, mami A mi manera Maldito licor Maldito sea Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Maldito, todo Para olvidar a una perdida Tanto la domé Por ella daba toda mi vida Si supiera que al vicio me entregué Para olvidar a esa perdida Si supiera, mami Que estoy perdido No, 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 no No, no, no Si supiera que al vicio me entregué Gracias.